Chau, hola Ana ¿Me vas a extrañar? Sí Sí Hola amigos Hoy día me voy de viajes Es que se siente que vas a vivir sin mí un mes No lo sé todavía Tengo que vivirlo Así que voy a estar vloggeando absolutamente todo mi día hasta que llegue a los Uniteds Va a ser un día súper largo Espero me acompañarán ustedes Y espero poder llegar y editar mi video en algún lugar fácil le pedo a Andrea que me preste su laptop o no sé Y ahorita estamos en todo el tráfico de la Javier Prado Fácil... ¿Perdón, abuelo? No, mira Y estamos yendo a recoger el Santi que también va a ir a acompañarnos al aeropuerto y tal vez también a mi primo que también nos va a acompañar porque me quieren ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es para Guaraná? ¿Es para Guaraná? ¿Guarana o Guaranita? Puede ser Guaranita Puede ser Guaranita ¡Ah, no! Ya no padre Andrea, ¿todo bien? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Grábelo! ¡Grábelo! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Muy bien! ¡Yo espero hasta cuando se muere un pollo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me acabo de comprar el agua más cara de toda mi vida me acabo de comprar el agua más cara de toda mi vida 3 dólares me está cochinada Es Lucas por lo nada Prefiero morir de sexo Dominic Hola Conozcan a mi partner de viaje Dominic, esta agua me ha costado muy cara Toma Dominic Me necesita nos fuimos ¿Como estas enamorada? ¿Cómo estas enamorada? ¿Que estas de youtuber? Recuerdo que encontramos, en verdad yo me sentaba ahí, pero no hay nadie en esta fila, así que vine a sentarme acá Y me encontré un cofíncito de cuello, justo me había olvidado el mío y me he encontrado uno, así que cielo para los Mío, esto ha bajado ¿En serio? Ay, lo siento, lo siento Perdón ¿Pero qué me mentes? Las más saludables de la vida ¿Qué? ¿No? ¿Cómo sacanlas? Pero no, me les di 8 Sonríe, sonríe, ve la cámara Una foto, otra foto Sonríe Así Un ojo si ponemos la paga O el último de la paga Lo final Vamos a Washington Llegamos Perrinitas No puedes poner nada No puedes poner más palabras Te demonetizan Vamos Dominic Vamos Dominic Dominic, vamos Vamos Uh Woo Tienen que ver la decoración de mi padre Es demasiado gringa Solo que ahorita no se nota bien porque es de noche Pero miren esto Tipo si esto hoy en Perú Te lo roban Fijo Fijo Y vamos a entrar a explorar Pasta Pasta Papi Miren Es casa de gringos Otro árbol ¿Cuántos horas voy a ir viendo? 40 La parte más bonita de todas La cocina Mira esto Mira esto ¿Has gustado lo que ha hecho tu papá? No Es el guardo Macías Pero creo que huele a pido este guardo Anda tío Pido estadounidense Pido estadounidense Me acuerdo cuando yo venía Había cajas de claras de huevo Había yogur griego Así Y si No vamos a mantener Flacazo Saca y avena A ver, no he visto acá yo ¿Cuál es tu cuarto papi? El del final Nice 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 Andrea ¿Qué? ¿Te va a gustar esto? Nice Nice Mmm Que buen espejo No, pero así, así, así Ven, así, así Me gusta Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Ya estoy aquí en la casa de mi papi Y nada Ya veremos que Sigue pasando En todo este viaje Quería presentárselos Pero no quiere salir Porque dice que está muy feo Así que dice que mañana Así que ya en el siguiente video Les estaré presentando a mis queridos papi Adiós Ahí Y Y Y Y Y